Buenas noches, seguidora de Tana por el Mundo. Estamos en Cuenca, buscando la catedral. Cuenca flipa. La verdad es que me quería que era de otra manera. Me recuerda a este paseo, al paseo de los tristes de Granada, como si fuera el albaicín allá al fondo, como podéis ver aquello de allí. Y hay una muralla de un pequeño castillo allí. Estaba buscando la catedral y esa es el casco más moderno. Y nada, hace 10 grados, señores, 10 grados. Y ahora iremos a la catedral. Y como he dicho antes, me recuerda mucho a la ciudad de Granada. Muy bonita Cuenca. Me gusta ahora más que Zamora y que incluso Salamanca. Mira que Salamanca es bonita. Pues Salamanca a mí no me gusta mucho. Pero ya lo veréis en mi blog. Ya lo que critico es Salamanca. Y nada, un saludo por las calles de Cuenca.